Bienvenidos a este acto, a este evento, a este palomazo que no necesita presentación Están conmigo los señores de Ritmo Peligroso, un aplauso por favor Estamos en vivelatino.com.mx Los señores acaban de hacer un palomazo en su versión de gira hace mucho tiempo que no salíamos del Pata Negra Como dije, no necesitan presentación, pero lo que sí necesitan presentación es lo que va a suceder el 25 de agosto en el Teatro Metropolitano Don Piro Aniversario, celebración, fiesta, huateque, huahuancó, rumba, lo que quieras Carnaval 34 años de vida Más de 30 34 canciones, una por año Un par de invitados especiales Va a ser una noche memorable a partir de las 8 de la noche del sábado 25 de agosto en el Teatro Metropolitano Yo solamente quiero saber una cosa, además de esta invitación Vamos a escuchar piezas y temas que nunca se han oído por ahí o no estamos acostumbrados a escuchar con Ritmo Peligroso ¿Podemos hablar de Electroshock a Matacandela? Definitivamente, podemos hablar de Dangerous a Ritmo Peligroso Bueno, ya lo saben ustedes, esto es El Palomazo en vivelatino.com.mx Y ellos son, nada menos y nada más, Ritmo Peligroso 25 de agosto En el Metropolitan ¿Qué tal amigos? Somos Ritmo Peligroso Y estamos aquí en un palomazo exclusivo Para vivelatino.com.mx Esto se llama Marielito ¿Qué tal amigos? Somos Ritmo Peligroso Yo me cansé, busqué otro juego y lo encontré La suerte siempre ha de llegar, cuando menos esperas que pueda pasar Yo no sabía que de ahí yo me iría, Puerto Mariel Pesándolo bien yo no me quedo aquí Así empaque, lo poco que me dejaron La isla vi desde el barco, desvanecer con dolor Gente mala y sin moral que el líder puso en ese banco Pa' poder ser en cara confundido Nuestra verdad es algo que generará Es un marianito de Puerto Mariel que vino en un barco y no son ingles Llévalo a la corte y no vaya a vivir, pregúntale todo y le gusta a mí Es un marianito de Puerto Mariel que vino en un barco y no son ingles Que viene de lejos y quiere quedar Quiero ser con un barco y no son inglesas Regreso a casa de trabajar es necesario para mí Mucho dinero, mucho dinero, mucho lujo, es lo que quiero yo gozar O tengo fruto, qué sé yo, tengo ya que decidir mi porvenir El tiempo corre y se me está terminando Yo ya no sé qué voy a hacer Es un marianito de Puerto Mariel que vino en un barco y no son ingles Llévalo a la corte y no vaya a fingir, pregúntale todo y le gusta a mí Es un marianito de Puerto Mariel que vino en un barco y no son ingles Él viene de lejos y quiere quedar Quiero ser con un barco y no son inglesas Es un marianito de Puerto Mariel que vino en un barco y no habla ingles Él viene de lejos y quiere quedar Quiero ser con un barco y no son inglesas Quiero ser con un barco y no son inglesas Gracias Gracias ¿Qué? 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 Gracias.